Muy bien, vamos a ver estos cuadros con información que a usted le interesa. A ver, la distribución de las 500 mil vacunas será por departamentos. En La Paz irán 132 mil 633 dosis. En Santa Cruz 147 mil 212 dosis. Y en Cochabamba 91 mil 886 dosis. Esto en los departamentos de lo que llamamos el eje. Mientras tanto en Oruro 19 mil 824, en Potosí 28 mil 843, en Chuquisaca 30 mil 421 dosis. Y finalmente en Tarija 25 mil 837 dosis, en Pando 5 mil 123 y en el Beni 18 mil 221 mil dosis. Esta es la distribución de las vacunas de la Sinopharm, la vacuna china, en los diferentes departamentos del país.